Charly, buenas tardes. Hola, ¿cómo se va, Alberto? Qué bueno verte, qué bueno que estés en New York, y qué bueno para los amantes del rock and roll. Bueno, yo estoy muy topado, como me decían allá, y muy feliz de estar aquí. ¿Quién es lo que llegó a Charly venir a hacer una gira al norte? Y muchos años de venir acá, el primer disco que hice aquí se llamaba Clicks Modernos, con justamente la tapa la hizo mi gran amigo, Alberto, una foto en desojo, ¿no? En desojo. Sí, al sur del desojo. Al sur del desojo, una foto bastante loca, porque estoy yo sentado y atrás había ese hombre que pintaba sombras, ¿no? Es como una sombra, y cuando llegué a Buenos Aires había las mismas sombras, pero blancas por lo desaparecido, así que dio un shock, dio un shock ese. Bueno, y desde ahí...